Transportistas del Estado Monagas respaldan el decreto de emergencia económica en una actividad realizada en la Casa de la Cultura del municipio Caribe. El presidente de Transmonagas, Alberto Rodríguez, informó que durante el año 2015 fueron favorecidos 12.000 choferes de la entidad con proveedurías de transporte, entre otros beneficios. Este año seguiremos con la red de proveeduría y ampliando su dama de respuesta en la red de proveeduría. No solo caucho, batería y lubricante, sino que ya tenemos dos o tres que en su momento el ciudadano ministro renunciará al país con nuevas alianzas estratégicas. Integrantes del sector de conductores en la región expresaron su respaldo al Ejecutivo Nacional y a las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro respecto a la situación económica que enfrenta el país.